¿Quieres presentar tú? ¿Qué presento, Xavi? ¿Qué presento? ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Nuevo día de... No voy a dar tantos golpes en la mesa porque va a quedar fatal la cosa. Nuevo día de juegación aquí en el podcast de la casa. Nos gustó mucho la última experiencia, por lo menos a mí. Fue divertida. Esta me da mucho más miedo. Sí, esta va a dar miedo porque además es una cosa de canguelo. Ahora os lo contamos. El caso es que hemos decidido repetir la experiencia. Vamos a jugar a otro juego. Ya veremos cómo sale. Ya veremos si terminamos la partida. A lo mejor tenemos que dejar la partida a medias. Pero bueno, la gente ya habrá visto. Pero ya sabéis, había clamor en las calles. La gente decía, queremos más juegos, queremos más juegos. Pues hoy vamos a jugar a este Arkham Horror. El juego de cartas. Carlos no sabe jugar. No ha jugado en su vida. Yo pensaba que iba a ser un póker. Y no. No, no es un póker. No es exactamente un póker. Tú no has jugado nunca. Yo jugué la última vez. Hace meses. Con lo cual, no me acuerdo demasiado. He vuelto a mirarme un poco las reglas, pero no me acuerdo mucho. Así que, esto no es un tutorial. ¿Vale? Ahí, ¿dónde está mi cámara? Ahí. Esto no es un tutorial. Quiere decir, si alguien ha llegado aquí en plan Ah, mira, esta gente juega al Arkham. A ver si me entero. No, no nos hagáis caso porque es posible que hagamos muchas cagadas, pero da igual porque estamos aquí para pasarlo bien. Cuando digo cagadas, quiero decir que habrá muchas cosas que a lo mejor no haremos bien. Pero os vais a hacer una idea de cómo funciona el juego. Tú también. Ah, yo había traído aquí el calamar. Bueno, mira, entré en plano, ¿no? El calamar de... Esto va de Lovecraft. Ah, no, no, tío. Ahora ocupa demasiado en el plano. Uy, ahora voy a hacer el micro, bueno... Perdón, perdón, perdón. Ya está, ya está. No hago nada más. No hago nada más. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un juego que se llama Arkham Horror. Insisto, juego de cartas porque hay una versión de tablero, que no es esta. Es uno de los mejores juegos de... Uno de los mejores Living Card Games, pero ahora no voy a entrar en la historia. Nat French es el autor y... ¿Por dónde empiezo, Carlos? ¿Por dónde empiezo? Esto es un juego cooperativo, ¿vale? Vamos a trabajar los dos para resolver un escenario. Este juego, Arkham Horror, es un juego que tiene muchas campañas. No sé si van como por la novena o una cosa así. Nosotros vamos a jugar la primera campaña, que se llama La Noche de la Fanática. Y de esta primera campaña vamos a jugar el primer escenario. Son tres escenarios, ¿vale? Con lo cual aquí hay juego para aburrir. Vamos a jugar, digamos, la primera parte de la primera campaña, ¿vale? No nos va a dar tiempo de más. Si mola, pues el próximo día repetimos. Bueno, repetimos, o no seguimos y seguimos la historia. Entonces, esto, insisto, es un juego cooperativo. Donde nosotros vamos a intentar trabajar para terminar la historia de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque la historia tiene varios finales. Según como vaya el juego, pues llegaremos a un final, llegaremos al otro. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es leer un poco todo. Porque este juego va de que lees un poco la situación, el escenario. Y vas avanzando la partida, vas leyendo cosas, ¿vale? Ahora empezaremos. Lo hará uno de los dos, si quieres hacerlo tú, pues a lo mejor mola más, ¿vale? Esta parte, esta primera parte, se llama el encuentro. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona el juego? El juego funciona. La regla básica es que hay dos mazos, ¿vale? El mazo de plan y el mazo de acto, ¿vale? Sí. Entonces, estos son tres cartas, un mazo pequeño y estos son otras tres cartas, ¿vale? O sea, nosotros somos dos investigadores, que estamos en Arkham, en esta ciudad lovecraftiana, y lo que tenemos que hacer es ir avanzando en la historia de manera que avance este mazo, ¿vale? Tenemos que ir pasando cartas, ahora te explicaré cómo. Pero este mazo es el de los malos, de los monstruos. Este mazo también irá avanzando paralelamente, ¿vale? Entonces, avanzando quiero decir que se irán pasando cartas. Si termina este mazo antes que este, la historia terminará mal, ¿vale? No se terminará, no moriremos, podremos seguir la próxima parte de la campaña, otro día, pero la historia no habrá acabado bien, o no habrá acabado de todo bien, ¿vale? Entonces tenemos que ir avanzando, hacer avanzando esto. Entonces, ¿cómo hacemos avanzar esto? Hacemos avanzar esto poniendo pistas aquí encima. Las pistas son estas fichitas, ¿vale? Cuando consigamos estas fichitas, las iremos poniendo aquí. Entonces, para avanzar esta carta, para pasarla, tendremos que poner dos fichas por cada jugador, es decir, cuatro. ¿Vale? Este es que hay una lupa, para los que no lo veáis, porque la calidad del vídeo tal, hay una lupa aquí con un dos. Entonces, dos y un personaje. Un personaje y yo, quiere decir que dos. Exactamente, ¿vale? Así que se puede jugar solo, no sé si lo has dicho antes esto. Se puede jugar solo, yo juego solo, de hecho. He jugado solo y he jugado con gente, y esta es mi tercera vuelta a esta partida. Y aún así no me ocurre nada bien. Bien. Entonces, ¿vale? Para hacer esto tendremos que investigar. Entonces, ¿cómo es el turno? El turno de juego son varias fases. Hay una fase, iremos viendo, no te preocupes, yo ahora no te quiero hacer el infodump, porque no te vas a enterar de una mierda. Correcto. Y vamos a ir jugando y yo te voy a ir explicando. Pero en grandes rasgos, hay cuatro fases. La fase de mitos, la fase de investigación, la fase de enemigos y la fase de mantenimiento. Nuestra fase es la de investigación. En esta fase podemos hacer tres acciones. ¿Vale? ¿Vale? Que son estas que tienes aquí detrás. Escoger una de estas tres. O sea, perdón, escoger tres de esta lista. ¿Vale? ¿Vale? Que pueden ser las mismas, puedes hacer la misma tres veces, o dos y una, o una de cada, o lo que quieras. ¿Vale? Entonces, estas acciones pueden ser robar fácil, robar una carta y un recurso. Un recurso es esto de aquí, estos son los recursos. Un recurso es una especie de moneda, digamos. ¿Vale? Lo usamos. Robar un recurso y una carta de tu mazo. ¿Vale? Cada uno tiene un mazo. Tú eres este investigador. Yo soy esta investigadora. Cada uno tiene su mazo. Esto es una posibilidad. Segunda acción. Jugar una carta de las que tienes en tu mano. ¿Vale? ¿Ahora mismo ninguna? Ahora mismo ninguna. Empezaremos con cinco cada uno. Tercer acción. Activar una flechita de una de las cartas que tendremos instaladas. Ahora te lo cuento. En serio. Te insisto que iremos viendo poco a poco. Siguiente posibilidad. Moverse a un sitio. ¿Vale? ¿Qué es un sitio? Esto es un sitio. Empezamos los dos aquí en el estudio. ¿Vale? De hecho ya lo podemos hacer. Cogemos nuestra cartita de... A partir de ahora te voy a llamar Daisy y tú me vas a llamar Roland. Yo soy Daisy Walker. Uy, Roland, como mi jefe de la primera empresa. No, fonte aquí. Ponte aquí, al otro lado. Sí. Lo dio un poquito. Aquí estamos los dos en el estudio. Ahora leeremos todo. ¿Vale? Entonces, en el momento en que haya otra localización, que será una carta de estas, ¿ves? Por ejemplo aquí está la de sótano. Sí. Imagínate que abrimos la localización sótano, la pondremos aquí y en ese caso podremos ya desplazarlo. ¿Vale? Siguiente posibilidad, investigar el lugar. ¿Qué es investigar? Es sacar pistas de estas. ¿Vale? Cada lugar tendrá un número de pistas que podremos investigar. Se llaman pistas, pero llaman las monedas. Da igual. No es una pista. No contiene información. Llaman las pistas porque ahora mismo ya tengo pistas y monedas en la misma ficha. No, por eso digo, no, no, no. Pista, pista. Vamos a, oficialmente se van a llamar pistas. No, he dicho monedas como, podría haber dicho tokens o... Mierda, tokens también. Piezas de... Piezas, no, vamos a dejarlo en piezas redonditas de cartón. ¿Vale? Troquelada. Gracias. Ya está, ya está. O sea, no, lo digo porque lo de pistas a lo mejor lleva en año porque dices, pero, pero no, o sea, no contiene información. O sea, evidentemente, vale, o sea, esto es una metáfora de... Es un token. Has detectado cinco pistas, pues lo que sea. Exactamente. Entonces, este lugar le daremos la vuelta y nos dirá cuántas pistas contiene. A lo mejor cuatro. Entonces, de estas cuatro podemos investigar para... ¡Ey! Le he investigado una. Pues ya está, la ponemos aquí. Vale, vale, vale. Y en el momento en que tengamos aquí cuatro ya pasaremos. Vale. Y más acciones, combatir con enemigos. Habrá enemigos que van a ir saliendo y ya te explicaré cómo. Vale. Vale, básicamente esta es la cosa. Funcionamiento general, ir avanzando el acto, intentando que no avance el plan. Para que avance el plan, se llenan pistas de ellos. Tokens. Exactamente. Que es la misma, pero por la otra cara. ¡Wow! Haremos así. ¡Qué locura! En el momento en que hayan tres aquí, ves que aquí hay un tres, en el momento en que haya tres, tendremos que pasar. O sea, aquí ya es jodido, porque hay que conseguir cuatro aquí y tres aquí. Sí, sí. No empieza bien la cosa ya, ¿eh? No empieza bien la cosa. La última vez que jugamos a Pandemic, perdimos. Perdimos contra la máquina, que era un tablero sin cerebro. Sí, correcto. Condenamos a la humanidad a la extinción. Vale, vale, bueno, que puede salir mal. Vale. Vale, perfecto. Entonces, cuando hayan enfrentamientos y cuando haya investigación, ya te explicaré cómo se hace. Vale. Pero, digamos, en líneas generales, este es el planteamiento. Entonces, otra cosa a tener en cuenta. Cada jugador tiene unas estadísticas, que son estas de aquí arriba. ¿Vale? La primera, que tiene una cabeza, que los dos tenemos tres. De pensar. Es de pensar. De momento la dejamos. Esta, la cinco, es para investigar. Ajá. Yo investigo menos, yo tengo tres. Yo investigo más. Vale. Porque soy mujer. Claro, claro, más lista. Más lista. Tú, en cambio, tienes más... Tengo más fuerza. Más fuerza. Como buen hombre, tengo cuatro. Correcto. Y yo dos. Este juego está bien, ¿eh? El sexo débil. El sexo débil. ¿Vale? Hostia. Y la última es esquivar. Y que estamos iguales aquí. Aquí estamos iguales. Dos a dos. Entonces, combatir y esquivar, es decir, el puño y la zapatilla con alas, se utilizan cuando estamos con un enemigo. Vale. ¿Vale? El libro se utiliza para sacar las pistas. Sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se confronta nuestro número con el de aquello que queramos hacer, por ejemplo. Como el Magic. Es posible. El estudio tiene un número aquí. Esto, ¿ves? Cuando le demos... No deberíamos darle la vuelta todavía, pero bueno. Aquí pondremos cuatro pistas, dos por el investigador. Y este es el número que tenemos que superar para resolver una pista. Que son dos. ¿Qué es dos? ¿Dónde está mi cámara? Dos. Vale. No sé dónde está. Ahí. Dos. ¿Vale? Si yo tengo cinco, cinco contra dos gana. Vale. ¿Vale? Si yo decido investigar, a priori ganaría. Y entonces podría coger ya, podría coger una pista de aquí y ya la tendríamos para nosotros. Vale. Una, ¿eh? Quiero decir, este número se confronta a este, si gana, es una. Vale. No es cinco menos dos, tres pistas. Vale. Vale. Uno. Es como una especie de... Y una vez que sepas las cartas de memoria, tú ya sabrías de memoria que hay dos, en el sótano hay tres... Sí, pero no. Da igual. No me acuerdo un poco. Vale. Vale. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando haces un enfrentamiento de estos, sea para investigar o sea para pelearte con un enemigo, es lo que te decía, es cinco contra dos, ¿no? Pero este cinco, que está sujeto a primero... Daditos. No, fichitas. A coño. Yo digo, voy a investigar, tengo cinco contra dos, ¿vale? ¿Qué hago? Saco una fichita. Este menos uno, lo que hace es restarme uno. ¡Hostia! ¿Vale? Yo no voy a investigar nada. Cuatro contra dos, igualmente ganarían. En este caso sí. ¿Vale? O sea, hay más tipos de fichas distintos, ya lo veremos. Cuando salgan te voy contando. ¿Vale? Y con los enemigos pasa un poco lo mismo. Pero te lo contaré con nosotros. Cuando peleemos... Cuando peleemos te lo cuento. Vale. ¿Vale? Entonces, pues nada, empezamos. Vale. Podríamos empezar leyendo esto, por ejemplo. Ah, sí. ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo? Ah, sí. ¿Quieres leerlo yo? Porque tú has estado hablando un rato. Empieza... No veo nada. La noche... Pues te lo leo yo, tío. La noche de la fanática. Los ghouls tienen hambre. Viernes, 18 de septiembre 1925. Arkham, Massachusetts. Es el final de un largo y anormalmente caluroso verano. Bueno, 25 como podría ser 2023. Las primeras señales de otoño empiezan a aparecer, pero persiste un sofocante e implacable calor. Una ira silenciosa e impalpable atenaza la ciudad. El mal genio está a flor de piel y solo en la última semana ha habido numerosas discusiones entre habitantes de la ciudad que han acabado en violentas peleas por simples malentendidos. Y así se llega a lecciones otra vez. Y ahora... Y ahora ha llamado James Hankerson. Afirma haber encontrado un cuerpo desmembrado en su granero. Sería demasiado fácil echarle la culpa al tiempo. A esta ciudad le pasa algo y este viejo adivino poco puede hacer para detener su caída. Mis augurios indican que un pequeño grupo de investigadores se reunirá para arreglar las cosas. Estaré observando sus progresos, pero no tengo muchas esperanzas. Me voy a leerlo así como con más ímpetu, ¿no? No, no... ¿Sigo leyendo o...? Sí, ¿no? Sí, sí. La noche de la fanática es una campaña para Arkham Horror, el juego de cartas. Ah, no, no, esto no, esto no, esto no. Efecto, déjalo, déjalo. Vale, pues ya sabéis. Hace mucho calor, la gente está enfadada y ha aparecido un cuerpo en un granero. Exactamente. Entonces, procedemos a leer estas dos cartas, las primeras. ¿Crees que esto lo haga yo? Sí, sí. Pues venga, Leo, empiezo por la carta... Messi. De... Has hecho una referencia futbolística, ¿verdad? Sí. ¿La he reconocido? Pero no la referencia en sí. He reconocido que es futbolístico. Leo, Messi. ¡Ah! Vale, creí que decías la carta Messi. Esta lo sonó perfecto. ¿Qué está pasando? La noche está muy avanzada. Voy a ponerla aquí. No. Es que no vas a poder leer con el reflejo. Ya. Estás metido... Estáis metidos en tu estudio. ¿Vale? Empezamos aquí en el estudio, ahora vamos a leer. Qué bien pensado. Investigando las sangrientas desapariciones que han estado teniendo lugar en la región. Tras varias horas de investigación, oís un extraño cántico proveniente de la salita que hay al final del pasillo. Al mismo tiempo se ha hecho un movimiento de tierra, como si algo estuviera acabando bajo el suelo. ¡Uh! Están robando los votos, ¿ves? ¿Ves que todo al final es una metáfora? Todo, todo, todo. Y la carta de acto dice... Atrapados. Cuando vais a poneros en acción para investigar, la puerta del estudio se desvanece ante vuestros ojos, dejando solo una pared sólida. Estáis atrapados en el estudio hasta que podáis encontrar otra forma de salir. Muy bien. ¿Vale? Y en el estudio, que es donde estamos, dice así... Lleváis varios días estudiando los extraños sucesos que están ocurriendo en Arkham. El escritorio está cubierto de artículos de periódico, informes policiales y declaraciones de testigos. Igual esto habría sido mejor leerlo antes que eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos en una habitación, ves que aquí hay un cerrojito. Ah, sí. Pues cuando estamos aquí, ya le damos la vuelta y ya podemos leer. La puerta del estudio se ha desvanecido. Vale. ¿Vale? Que es lo que dice. ¿Qué es lo que pone...? Vale. Entonces. Cinco cartas. Cinco cartas cada uno. Ah, hay que barajar un poco. Ya he barajado antes, pero... Bueno, pues como están forradas, tampoco voy a barajar demasiado. ¿Ya empezamos? ¿Sacamos ya? Sí. Cinco. ¿Y los de la vuelta? Bueno, todavía no. Sí. ¿Qué sé si se te verá en pantalla esto? Ah, sí, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a hacer una última cosa así como de prólogo de gómenos, que es leer un poco... Hostia, no es demasiado, ¿no? Mucho texto. La historia de la peña. La historia del lore de cada uno. Mucho texto, ¿no? Para el poco tiempo que tenemos. Vale. Bueno, digamos que el tuyo es un investigador, un churri. ¿Del FBI? Sí. Y la mía es una bibliotecaria. Vale. Pues nada. Dice que exploraba en la ficción lo que le aburrecía en la vida real. Horror, violencia y miedo. Hostia, pues... Vale. ¿Dónde te has metido, chica? Ya ves. Vale, entonces, primera cosa. Puesto que es cooperativo, podemos ver las cartas de cada uno. Entonces, primera cosa. Mira tus cartas y si te ha salido una mala... ¿Mala es un cero? No. Aquí, ves, cada carta tiene un tipo de carta. Un tipo de... Vale, una clase. Esta es un evento, esta es un apoyo. Habilidad, evento, apoyo, evento y apoyo. Perfecto. Vale, no hay ninguna mala. ¿Cómo sería una mala? Ya la veremos. Amenaza o no me acuerdo cómo se llamaban. Entonces, primera cosa de las cartas. Esto, este numerito, es el coste a pagar para instalarte la carta. Vale. Vale. Si tú te quieres instalar, hostia, me viene de puta madre tener el bolso, te lo instalas aquí y pagas, vale dos. A la banca. A la banca, ¿vale? También sonará bien. ¿Vale? Vale. Tener en cuenta, simplemente, que algunas cartas tienen un simbolito. ¿Ves? Este tiene una mano. Quiere decir que solo puedes tener dos de mano, porque solo tienes dos manos. Y una de cuerpo, porque solo tienes un cuerpo. Vale. Y alguna de... Hay una que no tiene nada. Si no tiene coste, es gratis. Vale. ¿Vale? Más cosas que veo ahí. ¿Ves estas cartas? Mira, esto no te lo explico. Aquí hay un corazón y un cerebro. Sí. Esto es nuestros puntos de vida. Si llegamos a cero, de corazón o de cerebro, de una de las dos cosas, morimos. Vale. ¿Vale? La razón es fuerza, porque tú tienes cinco, yo tengo nueve. Sí. ¿El cerebro es... El cerebro es... No, no, es... ¿Cómo es esto? Cordura. Vale. Podemos volvernos locos. Si nos volvemos locos, no morimos, porque en la siguiente partida podremos seguir, pero en esta partida quedaremos apartados. Si sucede esto, pues se acaba la partida, como el por culo, a jugar uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas cartas que tienen esto. Sí. Entonces, sí. Estos son aliados. ¿Ves? En este caso, es una iniciada en lo arcano, que es un aliado, hechicero. Si yo me instalara esta carta aquí, que puedo tener una porque es de cuerpo, esta carta podría absorber daño. Si me hicieran daño a mí, podría ponérselo a ella. Vale. Si absorbe todo el daño, si se queda cero de algo, pues pierdo la carta, pero no me llevo yo la hostia. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pues, pues entonces, pues esto es así. Entonces, la primera... Tenemos tres acciones, hemos dicho. Sí, hay cuatro fases, ¿vale? La primera fase es la de mitos, pero en la primera ronda no se hace, ¿vale? Con lo cual empezamos por la fase de investigación. Vale. Y ahí tenemos tres acciones. Por cierto, aquí tenemos que poner estas cuatro pistas. ¿Vale? Dos por cuatro. Estas son las pistas que tenemos que investigar. Ajá. Vale. Vale. Mientras tanto voy leyendo, por ejemplo, mis cartas pone, destreza manual, máximo de uno asignada por prueba de habilidad. Si esta prueba tiene éxito, roba una carta. Enunciado fácil. No entendí mucho. Siguiendo una corazonada, rápido. Juega esta carta solo durante tu turno. Descubre una pista en tu lugar. Sí. Esta mola bastante. Porque puedes jugar la carta y descubre una pista. De inmediato una pista. ¿Vale? Y además es rápida. Si es rápida, no gasta una acción. Ah, vale. ¿Vale? Con lo cual esta carta es de puta madre. Pues con así las iremos leyendo. Pero tienes que pagar el coste esto. Sí. Vale. Entonces, otra cosilla. ¿Ves que aquí tienen unos iconitos? Sí. Estas cartas, sí. Estos iconitos son como soportes, son apoyos. Imagínate que te tienes que pegar con alguien. Y no tienes suficiente fuerza. ¿Vale? Ese alguien tiene cinco de fuerza y tú tienes cuatro. Sí. Pues puedes usar una de estas cartas, un iconito, para sumarte un punto. Por ejemplo, aquí pone machete, evidentemente, carta de apoyo, vale tres, y tiene un puntico de estos, un puñetico. Exactamente. O sea, esta carta la puedes usar como machete, ¿vale? O como simplemente para subir un punto a esto. Vale. ¿Vale? Es una cosa u otra. Vale, 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 vale. ¿Vale? Muy bien. Y si estamos en la misma habitación, yo te puedo echar una mano. Vale. ¿Vale? Pues empieza tú. Pues no lo sé. Porque no tengo que combatir nada. Ahora mismo no tiene sentido que ponga nada de combate. Ahora mismo lo que tiene más sentido es que te instales cartas que veas que te pueden ayudar, por ejemplo, aliados. Sí. No tengo ningún aliado. ¿Qué es esto del máximo de una asignada por prueba de habilidad? Esto es que cuando hay una prueba de habilidad, una prueba de habilidad es una de fuerza o de investigación o de lo que sea. Si tienes esta carta instalada, te da un punto extra. Vale. ¿No? ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, imagínate que tú dices... Vale, voy a investigar este lugar. Sí. Entonces, para investigar el lugar necesitas dos de... Ah, pues entonces me da uno más. Exacto. Esto te suma uno más. Vale, vale, vale. Sí la tienes instalada. ¿Y la puedo instalar pero no usar hasta que yo quiera? Sí. Tú te la instalas ahí. Pues yo me instalo una aquí. Vale. Esto es la primera acción. Luego. Dime si es correcto el orden. Sí, sí. No vale nada. Así que todo bien. Correcto. Esta vale cero también. Sí. Y me da tres recursos. ¿Qué son tres recursos? Tres. Tres monédicas. Sí. Así que soy más rico. Sí. Bien, esto es como el monopony. Y luego mi tercera acción... Dime si está bien, ¿eh? Sí. Uno, dos y tres. Mi tercera acción es la del rápido este. Ajá. Que ya desbloquea una pista. Sí. Correcto. En este turno y encima no me con subvención. Correcto. Pero te descartas la carta. Eso sí. Me descarto de esta carta. Sí. Y me vale dos. Pero vale la pena hacerlo, ¿no? Vale la pena. Pues venga. Pues pago dos. Bien, bien. Esto empieza bien, ¿eh? Como la pista la pongo aquí. ¿No? Sí. Y la carta la tiro. Descartas la carta, hazte una pila de descartes por ahí. Fuera de plano. Sí. Y como no con salvo acción, aún tengo otra acción. Queriendo. ¿O no? O ya está. Sí, no, sí. Tienes otra acción. ¿Qué más acciones puedo hacer? Puedes investigar otra vez. O puedes instalarte una carta. Solo tengo cuchillos y machetes. Pues me guardo un cuchillo. Instálate el cuchillo. Ya lo tienes ahí. Pago uno. Correcto. Y ya está. Entonces el cuchillo lo que te da es que puedes usar una acción. Si hay un momento en que combates, puedes usar una acción para sumarte un punto más de ataque. ¿Vale? O bien, en cuyo caso dejarías la carta aquí. Simplemente lo haces. O bien, descartas la carta y te sumas dos de poder y además uno más de daño. No harías un solo daño si no querías dos. O sea, está. Muy buena carta. Pues de momento lo dejamos aquí. Vale. Vale. ¿Vale? Y ahora tú. Y ahora yo. Y la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Pero podríamos... No, aquí esta no porque es que no me han salido muy buenas cartas, no te creas. Ah, bueno, puedo usar esta. Que es un evento que vale cero. Que pone... Dice, roba la primera carta del mazo de encuentros, que son esos, que son malos. Ajá. Y a continuación descubre dos pistas en tu lugar. Lo que pasa es que esto es malo. ¿Cómo es malo puede ser? Un monstruo. Ajá. Básicamente. Vale. Me lo voy a guardar. Lo que voy a hacer es instalar... Vale, instalarme un aliado, que es esta chica. Sí, que vale uno. Correcto. Ahí. Adelante. Vale, esto es mi primera acción. La segunda ya puede ser investigar. Igual la segunda y la tercera serán investigar, porque es que realmente tengo cinco. Y es cinco contra dos. Ah, entonces si quieres investigar, ¿cómo lo haces esto? Tengo que ganar cinco contra dos. Ah, claro. Sacando previamente una ficha, entonces... Claro, esto podría haber hecho yo también, pero yo en investigar no soy muy bueno. Exactamente. Correcto. Porque las fichas, pues, puede salir de todo. Hay números y hay otras fichas que son un simbolito. La verás tú. Y que ya verás tú. Simbolito. Pues exactamente. Y es... Entonces, ¿esto qué es? Pues esto tenemos aquí en la referencia. Ah, menos uno. Si fracasas, recibe un punto de horror. Es decir, tenía cinco, menos uno, cuatro. O sea, que no fracasas. Contra dos, no fracasamos. Con lo cual... Pista ganada. Pista ganada. ¿Y qué es esto de... Si fracasas... Ah, si hubieras fracasado, hubieras recibido un punto de horror. Sí. Que no sabemos lo que es todavía. Sí, un punto de... Ah, de cordura. De cordura. Vale. Vale, vale. Y voy a usar la segunda acción para lo mismo, tío. Investiga, investiga. Porque otra opción sería salir. Salir de aquí. Lo que pasa es que estamos en la situación de que no hay puertas. Lo cual, ¿vale? Voy a investigar, pues lo mismo. Vale. Cinco contra dos. Ya llevamos dos pistas, ¿eh? Sí. Hay una ficha que es... Eh... Mira, otra opción. O sea, no creo que lo puedo creer. Es lo mismo. Si fracasas, recibe un punto de... Pero como no vas a fracasar... Perfecto. Pues otra más. ¿Vale? Muy bien. Ya está. Nos falta una. Para Natal. Sí. Vale. Entonces, se ha acabado esta... ¿Esta mano? Sí. Correcto. Esta ronda, esta secuencia, esta fase. Así es. Así es. Y pasamos a la siguiente, que es la de enemigos. Ahí. Entonces, la fase de enemigos es... Los enemigos con la palabra clave cazador se mueven hacia el investigador más cercano. No hay ninguno. Sin problema. Cada enemigo enfrentado ataca si es posible. No hay ninguno. Ya llegaremos a esto. Vale. Siguiente fase. Fase de mantenimiento. Reinicia las acciones. Dale la vuelta a las cartas pequeñas. Bueno, en esto. Vale. Esto es que realmente, cuando tú ya has hecho tu acción, deberías haber hecho así. Y cuando ya has hecho la mía, deberías haber hecho así. Bueno. Es absurdo. Es absurdo. Vale. Con lo cual las vamos a dejar ahí. Prepara todas las cartas agotadas. No hay cartas agotadas. Ya te lo explicaré cuando toque. Y entonces dice, cada investigador roba una carta y obtiene un recurso. Eh, joder, los putos recursos. Un recurso y una carta de tu mazo. Y una carta de mi mazo. Que... Oye, es que había otra. Ah, no. Esta es la que has descartado. Pero, ojo. Me acaba de salir una carta mala. La carta mala tiene revelación. Revelación quiere decir que en cuanto sacas la carta tienes que hacer lo que dice. Ajá. Y dice así. Desnudarte y... Ah, no. Es un juego de terror, ¿verdad? Sí. Eh... Es que iré muy bien. Es que iré... Lovecraft. Es que iré... Estaría guapo esto. Pon el Necronomicon en juego. Que es esto. En tu zona de amenaza. Que será mi zona de amenaza. Será esto. Con tres puntos de error encima. ¿Vale? Tres. Uno. Dos. Joder. Dos y tres. Ajá. Dice. No puede abandonar el juego mientras tenga uno más puntos de error encima, ¿vale? Mientras siga teniendo esto, la carta seguirá aquí instalada. Vale. Dice, considera cada estrella que reveles en una ficha de caos como un... Es decir, por cada vez que salga esto... No. Sí. Que aquí salga esta estrellita. Una estrellita que no vemos. Ah. Es igual. No, no, no. Vale, hay una estrella. Vale, sí, sí. Vale. Se traducirá en un fallo directo. Vale. Con lo cual es una especie de nerfeada que me han hecho estoy con la vida. Vale. Entonces, lo que puedo hacer es gastar una acción para quitar esto. Y hacer así. Vale, porque dice, mueve un punto de horror del Necronomicon a Daisy Walker, ¿vale? Y a continuación, si el Necronomicon no tiene horror encima, descártalo. Es decir, podré eventualmente hacer así, gastando tres acciones, para finalmente descartar esta carta y que no me esté aquí dando por saco. Porque si no la descartas, ¿era que cada vez que salía la estrella...? Me... es un fracaso directo. Fracaso directo es que pierdes la pista... Pierdes la prueba de habilidad. Vale. Es decir, si la prueba de habilidad era investigar, pues nada, no investigamos, no ganamos pista. Vale. Si era combatir con un monstruo, pues no combato, pues no puedo combatir con él. Vale, vale, vale. Vale. Y ya está. Entonces, llevamos por la fase de mantenimiento. Cada investigador roba una carta y obtenga recursos, lo que acabamos de hacer. Y cada investigación comprueba el tamaño de su mano, ¿vale? Que es máximo ocho. Todavía no estamos... Tú tienes dos. Tú tienes cuatro. Yo tengo cuatro. Vale. O sea, acá va. Siguiente. Fase de mitos. Coloca una ficha de perdición sobre el plan. Esta es fase uno de la siguiente mano ya. Esto ya es... Exactamente. Vale. Ahora estos ganan porque así funciona el capitalismo. Exactamente. Básicamente es eso. O sea, ahora ya no es una metáfora política, sino... Económica. Sí. Vale. Hostia Lovecraft, madre mía. Qué profundidad de discurso, ¿eh? Un avanzado a su tiempo. En realidad era un racista de mierda, pero bueno. Haz avanzar el plan si se llega al umbral de perdición. Es decir, si ahora hubiéramos puesto aquí la tercera, pues deberíamos hacer avanzar. Y aquí viene el mambo. Cada investigador roba una carta de la parte superior del mazo de encuentros. Tienes que robar una de esas. Y eso también. Sí. Roba tú una y vemos qué es. ¿Leo ya? Sí. Humanoide. Monstruo. Ghul. 2-2-2. Era un colosal e indescriptible monstruo de centellantes ojos rojos que tenía entre sus huesudas garras algo que debió haber sido un hombre y le roía la cabeza como un chiquillo chupa un pirulí. De Lovecraft, el modelo de Pigman. Vale, tengo un enemigo. Vale. Entonces, este enemigo podría haber puesto, podría haber dicho aparición biblioteca. En cuyo caso, si había una biblioteca puesta, habría aparecido en la biblioteca. Pero como no pone dónde aparece, aparece ahí donde estamos. Vale. Y se enfrenta a ti. Vale. O sea que lo tienes tú delante. Muy bien, muy bonito. Vale. Vale. Entonces, este monstruo, tú puedes hacer dos cosas con él. Puedes pegarte con él, intentarlo matar, ¿vale? Tiene dos puntos de vida, ¿vale? Pero tú vas a 4 contra 2, con lo cual de entrada tienes las de ganar. ¿Vale? Hay que sacar una ficha ahí. Sí. Exactamente. 4, menos la ficha, o más la ficha que te salga aquí, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer es esquivarlo. ¿Por qué vas a esquivarlo? Si lo esquivas, lo que haces es como evitas que en la fase a la que él te va a atacar, no te ataque. Vale. ¿Vale? Pero te interesa más matarlo, porque tienes menos valor de esquiva. Vale. ¿Vale? Bueno, tengo más dos aquí de esquiva. Sí, bueno, podrías, podrías. Pero me lo puedo administrar. Sí, pero igual mola más que te lo mates. Vale. ¿Vale? Entonces, si él te pega, te infringe este daño. Pero ya lo veremos. Uno y uno me infrinja, ¿no? Si te llega a pegar, sí. Pero ya lo veremos. Y lo que vamos a hacer ahora, espero que saques tú el enemigo. No, ahora saco yo. Vale. Y, hostia, me ha salido Ghoul Voraz. Humanoide, Monstruo, Ghoul. Presa, menos salud restante. Vale. Este, si es presa, va a lo que diga. En este caso dice, el que tenga menos salud, que soy yo. ¿Vale? Porque yo tengo cinco y tú tienes nueve. Con lo cual, se enfrenta a mí. Vale. Hostia, es duro este. Tres, tres, tres. Es muy duro, tío. Es muy chungo. Contemplar esta cosa daba pie a una pregunta. ¿Comemos para vivir o vivimos para comer? Me encanta el tono este como afectado pulp. ¿Sabes? Bueno, pues ya está. Tenemos, mira, mi zona de amenazas es esto. Estas son las cosas chugas que mejor no se ve. Estoy jodida, ¿eh? Empiezo la partida muy jodida. Vale. ¿Vale? Muy bien. Y ya está, se acaba la fase de mitos y ya pasamos a la de investigador. Vale. Entonces, cada jugador juega un turno y puede realizarse tres acciones. Pero ya no robamos cartas. ¿No? No, no, ahora mismo. Bueno, puedes robar una carta como acción. Vale. Pero yo la primera acción que quiero es pelearme con el... Pues pelearé. Para esto, voy a sacar la movida esta. Lo verás tú. Bueno, cuatro. En la Assassin's Creed te saldrá otra vez. En la Assassin's Creed. Oh, tía, no, espérate. No, 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 no. Sí, sí. A tocado. A tocado. Pero que no lo hemos remenado bien esto. Bueno, a tocado. Esto... Yo tengo una aplicación para esto, tío. Lo hago con una app. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque no me fío nada del... De la suerte. ...del azar. Ah, claro. Mi discurso es totalmente sólido. Pero da igual, porque gano igual. O sea, que ha salido esto. Vale, vale, sí, sí, sí. Ha salido el Assassin's Creed este. ¿Qué dice eso? Que menos uno. Que menos uno, si fracaso, recibo un punto de horror. Y si fracaso, recibo un punto de horror. Pero como tengo cuatro y él es dos... Pues ya está. Me lo zampo igual. Le das una hostia. Una hostia. Ah. Vale, con lo cual le pones un daño. Ah, ahí, ahí está. Aquí. Vale, le pones aquí un daño. Le queda uno. Uno, vale. Esto lo tengo que ver a meter aquí. Tu segunda acción... Tu segunda acción va a ser pegar letra torta. Yo creo que sí, ¿no? De hecho, si saliera el Assassin's Creed otra vez, estaría bien. Menos uno. Menos uno. Menos uno no pasa nada, porque le pago otra hostia y ya está muerto. Claro. Vas a tres y el Estado. Y el Estado. Perfecto. O sea, que sería meterle otro de esos y ya está. Fuera, así que te devuelvo el corazoncito. Sí, señor. Y este lo descarto. Sí. Déjame un momento porque hay algunos que tienen puntos de victoria, pero esto ya está para el final de la partida. Nada, sí, descartaba. Esto es la pila de escándalos. Y ya hemos dos acciones. Te queda uno. La tercera acción, pues va a ser... ¿Qué es esto? Recibes más uno de experiencia. Después de que investigues con éxito, obtén un recurso. Doctor Milan Christopher, profesora, si lo pongo es un sacrificio de pasta. Voy a robar una carta. Bueno. ¿Sí? ¿O te parece...? No, 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 estoy bien. Calla, si investigo... Si investigo, pierdo, porque son tres. Claro, claro. Ya investigo yo, que yo tengo cinco. Vale, vale. Pues robo una carta. Una puta cerebra. Robo una carta. Vale. Y paso, obtén tres recursos, pero esto ya más adelante. Vale. Vale. Pues mi turno, mi turno. ¿Qué tenía yo aquí? Hago otra vez. ¿Dale? El mercado busca entre las tres primeras cartas de tu mazo una carta de hechizo y róbala. Baraja tu mazo. Bueno. Sí, why not. O sea, esta carta que tengo aquí instalada, lo que me permite es, sin gastar acción, porque este rayo es como de velocidad, buscar entre las tres primeras cartas, o sea, buscar aquí en mi mazo, coger las tres primeras y si me sale un hechizo, me lo quedo. Vale. Lo que pasa es que si la agoto, no lo voy a agotar, porque, o sea, si la uso, la agoto, ¿vale? Y la agoto así. Entonces, si la agoto, si el enemigo, este enemigo, luego me va a pegar, el que tengo aquí. Entonces, si está agotada, no le va a poder pegar a ella. Casi prefiero que la dejo como casnata. Entonces, no, lo que voy a hacer es gastar la primera acción para investigar. Entonces, vamos a cinco contra dos, era... De las Assassin's Creed no sería bien que saliera. De las Assassin's Creed no, a ver si no sale, no, pero ya verás, me va a salir una estrella o un pulpo. El pulpo es el fracaso automático. No, va, cero, perfecto. Ya está, con lo cual... Cuatro. Cuatro, ¿vale? Nos hemos pasado el estudio. Sí. Esto, lo que pasa es que no sé si es ahora o después que lo tenemos que leer. Ah. ¿Hace avanzar el plan? No, yo creo que es ahora, ¿no? No me acuerdo, tío. Sí, 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 sí. Vale, pues ya está. Hacemos avanzar este acto. ¿Quieres decir? Porque esto ya es la fase 2, ¿eh? ¿Y lo de haz avanzar el plan? Sí, no, pero es plan, ¿eh? Plan es esto. Sí, es un saludo. Vale. Ah, no, no, espera, sí, sí, porque creo que una de mis acciones es... Ah, no. Investigar... Sí, sí, yo creo que ya está. Con lo cual, pues fuera. Hacemos así, leemos la parte de atrás y dice... ¿Os dais cuenta de que los bordes de la alfombra recién comprada están deshilachados y manchados de barro? Amigo. Al encontrar lo extraño, decidís apartar los muebles y quitar la alfombra. Para vuestra sorpresa, veis la puerta de salida del estudio. Uno de vosotros gira lentamente el picaporte y la puerta se abre para descubrir que bajo ella se encuentra el pasillo. Saltáis por el umbral y caéis sobre una tierra blanda. La puerta del estudio se cierra de golpe sobre vuestras cabezas. Un olor a madera quemada llena el estrecho pasillo mezclado con el hedor de la putrefacción y la descomposición. Entonces dice, pone el juego el pasillo. Estos son los... Ahí está. Pasillo. El sótano. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¡Uh, el micro! ¡Hostia, micro tú! Bien, perfecto. ¡Uh! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdonad, disculpad, disculpad! Lo he hecho sin darme cuenta, sin pensar. El ático. ¿Vale? y la salita todos de momento cerrados tienen el candadito entonces podríamos leer ya todas las descripciones pero da igual vamos a hacer lo que cojones hemos puesto en juego el pasillo pasáis por un instante de pánico y desorientación al caer sobre el suelo del pasillo el mundo gira como si se hubiera dado la vuelta vale, esto es el pasillo ¿qué más? sótano, tú las escaleras que bajan al sótano están resbaladizas y brillan con una fina capa de hielo la salita la entrada a la salita está bloqueada por una inexplicable barrera que emite un brillo oscuro no puedes moverte a la salita no estáis seguros de qué pasaría si tratarais de cruzar el umbral de la extraña barrera pero dado su extremo calor estáis más que seguros de que no queréis intentarlo perfecto y el ático dice al acercaros a las escaleras del ático un olor a carne podrida os asalta a las fosas nasales ¿ahora qué? el ático ¿verdad? entonces, más cosas que dice aquí dice, descarta a todos los enemigos del estudio perfecto porque este pues mira, casi mejor que haya salido ahora porque ya no lo quitamos del medio vale porque de lo contrario no podrían irme sin haberlo matado o haberlo esquivado vale coloca a todos los investigadores en el pasillo es decir, nos movemos aquí aquí los dos ¿vale? y retira el estudio de la partida ¿vale? ¿por qué? ya lo hemos acabado sí ya no hay nada más que ver aquí se acabó lo que se llama vale vamos a hacer una cosa o mueve el micro si quieres ¿vale? entonces, esta carta ya está está aquí y pasamos a la siguiente de momento vamos ganando de momento vamos bien lo cual significa que si hubiera que pensar en lo que pasó la última vez que jugamos la mala suerte la tendrían las invitadas como... yo no quiero decir nada pero... bueno, espérate, espérate hay partida por delante acto... segunda parte del acto dice la barrera una brillante barrera os bloquea el paso hacia la salita ¿vale? ¿vale? al acercaros un intenso calor os obliga a retroceder cogéis algo de tierra y la lanzáis contra la barrera donde para vuestro horror queda totalmente incinerada puede que en el sótano o el ático haya algo que os sirva de ayuda así en el ático no te joden donde está la carne pultrefacta dice objetivo cuando acabe la ronda los investigadores que estén en el pasillo pueden, como grupo gastar la cantidad necesaria de pistas para hacer avanzar el acto ¿vale? ¿qué es lo que ya estaba haciendo? ¿vale? en este caso necesitaremos ya 6 ¿vale? entonces estamos en el pasillo abrimos el pasillo ¿vale? no hay pistas en el pasillo y dice las paredes de la casa están salpicadas de barro y el suelo de madera desaparecido sustituido por un camino de tierra ¿vale? esto ya lo sabíamos ¿vale? con lo cual aquí no hacemos nada porque no hay pistas ¿eh? ¿vale? o sea que nos tenemos que mover entonces yo había gastado una acción ¿no así? sí, que era investigar ¿ah sí? ¿vale? todo esto se ha generado por una potación ¿y vas a decir algo? no, no, no vale vale te quedan dos acciones pero ya no te queda malo que te dé por saco lo que tienes es el micronónico en ese todavía molestándote sí casi que voy a gastar una acción en quitarme uno de estos ¿quitar uno de estos? ¿vale? ahora tienes 8 de vida loca de vida loca pero como tengo la vida loca bastante elevada y tengo una carta ah no, no es esta no me había parecido que era esta tienes dos espacios de mano adicionales que podemos hacer para apoyos de tomo ah, bueno puedo hacer un combo con esto en realidad pero bueno puedo poner una barricada con esta carta lo que hago es que no pueden entrar enemigos ¿vale? pero cuando salga descartamos la carta con lo cual es absurdo ponerla ahora y esta es que realmente tengo cartas un poco como avanzadas ¿sabes? que no acaban de ir bien ahora pues robo más robo la primera carta del mazo de encuentros a continuación descubre dos pistas en tu lugar pero aquí no hay pistas con lo cual nada no igual lo que voy a hacer es quitarme otro de estos pues quitarme otro de estos ya está ¿vale? ¿cuando dices que no hay pistas? sí ¿qué significa? que aquí no podemos investigar nada con lo cual tenemos que ir a otro lado ah vale o sea y podemos elegir nosotros pues me voy a ir al sótano sí pero me puedo resbalar y caer porque dice que los decía no las escaleras que bajan al sótano están resbalando bueno tú puedes ir al sótano y a ver qué pasa en el sótano sí a lo mejor entras en el sótano y dice has entrado de culo porque te has resbalado por las escaleras en cambio a las alitas sabemos que no podemos entrar al que quisiéramos exacto vale ahora sí ahora sí vale vale pues has hecho otros movimientos sí vale pues ahora toca la fase de los enemigos otra vez ah hostia claro pensaba que te tocaba a ti vale no hay enemigos con lo cual saltamos la fase de enemigos la fase de mantenimiento es reiniciar las acciones ya está todo preparar las cartas agotadas no hay ninguna pues en este caso si yo hubiera usado esta carta lo hubiera agotado pues ahora la volvería a poner así vale que he investigado robo una carta y obtiene un recurso vale o sea un recurso aquí un recurso y una carta y una carta barrera de protección o esta carta cuando robo es una otra carta de traición que no sea de debilidad ah vale vale perfecto ¿cómo cómo? esta carta cuando robo cuando robo de aquí una carta que sea mala ¿ves esta? debería si me hubiera salido antes que esta que esta me hubiera cancelado vale vale yo lo que tengo aquí en cambio es perro guardián cuando un ataque enemigo inflija daño al perro guardián inflija un punto de daño al enemigo atacante genial esta carta te la instalas aquí y cuando me ataque alguien a mí correcto este se come tres además si y uno de locura si porque tiene un 3 y un tiene un 3 y un 1 no es fácil este juego lo estás pillando sorprendentemente me está pillando el cerebro es poner alert luego vamos a hacer el programa en directo y ahí ya sé que no vale ya veremos que sale vale para usar perro primero te la tendrás que instalar si 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 vale pues ya lo hemos hecho todo ¿no? esto está la ha usado ya no porque era la de los recursos has pillado tres recursos uno no que está ¿lo has pillado? si no si cuando llegáis instalado aquí has pillado tres recursos es un evento ya se descarta ¿sí? ¿los has usado? vale vale pues nada no los has usado los has cogido los he cogido vale 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 perfecto vale mis tres acciones no 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 todavía no todavía no porque falta ¿qué dice loco? cada investigador comprueba el tamaño de su mano que todavía no tenemos todo sigue siendo la misma sí entonces siguiente colocamos una ficha de perdición ahí 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 y robamos una carta de la parte superior de la línea o sea una carta ¿de los malos? sí ¿cada uno? sí voces disonantes revelación pon las voces disonantes en juego en tu zona de amenaza sí no puedes jugar apoyos ni eventos hostia y obligado al final de la ronda descarta las voces disonantes mi zona de amenaza es esta sí revelación significa que la pones aquí en el momento en que la revelas la pones entonces ahora no podrás jugar esto que decías ahora de ponerte apoyos o no sé qué no podrás y dice que al final de la ronda la descartas vale con lo cual esta carta estoy un poco jodido sí lo único que te hace ¿cómo se llama? voces disonantes tienes un momento como de enajenación ay Dios mío me están diciendo vale vale con lo cual y ahora te toca sacar el malo y ahora me toca a mí venga y me sale hostia me sale un monstruo de la hostia humanoide, monstruo y ghoul es un devorador de carne bueno pues bien todo bien aparición ático ah mira si nos vamos al ático está ahí está ahí una monstruosa criatura se alimenta del cadáver descompuesto del ático aaaah está todo ahí por eso olía carne claro yo pensaba barbacoa ¿no? no era barbacoa vale vale pues a lo mejor mejor no ir para allá o a lo mejor mejor que vayas tú ya iré yo cuando pueda pegarme pero yo tengo cuatro también te creas estoy empatado ahora con él usted así cuatro contra cuatro sí pero tengo aquí un cuchillo bueno saberlo y tendré también ahí el otro el perro ese exactamente y un machete tengo también bueno lo tienes lo que pasa es que ahora no puedes en esta ronda no lo vas a poder vale vale entonces ahora sí investigadores vale pues tus tres acciones vale no hay nada que investigar ni nada no tengo que hacer nada más que robar cartas ahora si quiero porque no puedo hacer nada con este tío o moverte a moverte a poder elegir moverme pero el pasillo no lo hemos resuelto todavía pero no hay pistas simplemente puedo moverme pues vamos a parar si el pasillo es como una localización vale vale de nexo como no quiero el ático todavía me voy a ir al pasillo al sótano perdón revelas el sótano revela el sótano le doy la vuelta le das la vuelta y lees y leemos sótano obligado después de que entres en el sótano recibes un punto de daño arriesgado definitivamente arriesgado me caigo del culo el sótano parece haber quedado sustituido por una red subterránea de helados, túneles y cavernas el frío os hiela hasta el tuétano victoria uno vale este tiene pistas dos dos es verdad primero primero el daño te comes un daño venga me voy a decir que eres fuerte tienes nueve me lo podré quitar en algún punto podré recuperarme yo te puedo curar no, todavía no tengo alguna carta de curación vale, vale, vale hay cartas de curación eso quería saber sí, pero las tengo yo porque tú eres un tarugo básicamente son diferentes mazos sí claro mira, mira mira, mira las mías son no, no digo esto o sea, no los has mezclado a punta para no, no, no cada uno tiene su mazo ¿cómo los distingues tú estos? bueno, porque tienen numeritos y tiene esta no, pero ¿son diferentes o no? no, no, no son exactamente iguales por la parte de atrás porque incluso en algunos momentos vas a coger cartas de otros mazos ah, así que luego tendrás que separarlos tú manualmente sí sí, de hecho todo esto lo he estado haciendo antes de que vinieran los dos joder vale, vale muy bien pero sí pues entonces, mi primera acción ha sido ir allá vale y solo ha sido una hostia sí, ah, decía, sí cuatro pistas porque son todos por cada jugador cierto claro, yo ahora no puedo hacer nada no puedo no puedo jugar jugar a pollos pero puedo bajarlos ya para la siguiente ah, ah, ah sí, sí, claro claro, claro bueno, no, no no, jugarlos no, hostia, no yo creo que no no puedo hacer nada no más que robar o más que robar o investigar o intentar investigar investigar son dos no, son cuatro son cuatro, cuatro y tengo ya muy las de perder tres, así que nada voy a robar mis dos acciones voy a robar una carta bien innato máximo de una asignada por prueba de habilidad si esta prueba tiene éxito roba una carta atrás yo me ocupo de esto ah, gallas eh es decir si yo juego esto luego sí esto te permite subirte un punto de si decides investigar por ejemplo dices hostia tal pues ahora tendrías jugarías esta carta y tendría tres más tres del mío más uno más uno vale pero como no puedo hacer nada robo otro sí otra cosa que podrías hacer si quisieras investigar es también mirar te recuerdo los ves podrías usar esta por ejemplo sí como un punto extra para investigar es decir si quisieras investigar podrías si tuvieras esta carta instalada sí podrías tener tus tres de investigación más una más dos más dos más otro más quiero decir más uno más vale pero es eso como no puedo bajarlo si no ahora mismo así que me robo otra carta policía raso apoyo recibes más uno de hostia y tiene el rayo ese descarta el policía raso e inflige un punto de daño al enemigo que esté en tu lugar correcto vale o sea que si luego vamos al ático yo me estoy cargando aquí bien de hostias para darle básicamente pero cuidado porque este es carta de cuerpo y este también solo puedes tener solo puedo usar uno uno o el otro es decir pero este es rápido este lo uso lo suyo es instalarte uno o sea tú podrías si te instalaras por ejemplo este tú podrías instalártelo y luego instalarte este quitando este sustituir uno por otro y este que hago en él o esperar que este fuera recibiendo hostias y cuando muriera pues ya te podría ser porque además tiene dos y dos de hostias para recibir es decir las primeras dos hostias que me diera el bicho se las come él vale vale ya están tus acciones ¿no? si tres acciones tenía mucho mucho nada si vale porque hay dos aquí no cuatro dos que ah no hay un tres aquí hay fichas que son más de una si el más grande vale con hacer la tonterieta vale vale es más incómodo porque luego habrá que ir cambiando pero bueno vale pues yo gasto una acción en moverme también tú vienes al sótano si si me voy para allá pero tú pierdes uno también o ya no ¿cómo? pierdes una hostia tú también ¿qué quieres decir? porque aquí cuando lo he girado después de que entres en el sótano no no ya está ya está no te daño no te daño no te daño solo yo ah o tú no te quedas de culo tú te quedas encima mío después de que entres en el sótano claro no no sí porque si no pondría revelación claro ah hostia esto no lo he hecho ninguna de las veces que he jugado pues mira pues me llevo uh me llevo un porrazo pues sí tú tienes cinco de año y ahora cuatro estoy a cuatro ojo ojo bueno mientras no te encuentres con ningún mala ya pues la cosa pinta mala no es fácil este juego también tengo que decirte está yendo muy bien de momento ¿no? como que bueno tú estás sufriendo yo estoy aquí tranquilamente básicamente yo no estoy haciendo nada y estoy sufriendo las dos y se manté está la descartaré y ya está vale vale una acción y ahora voy a investigar claro pero aquí ya hay cuatro yo estoy a cinco y tengo algo que me pueda esta mira estas son dos porque el interrogante es comodín comodín ¿vale? este también podría ser uno más aquí tengo unos cuantos este vale dos también ¿eh? sí tienes pasta sí no, 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 no pero esto no cuando juegas los iconitos no tienes que pagar la carta no, pagar es solo para instalarla vale, vale, vale vale no lo sé tío bueno, así ¿qué cojones voy a investigar? entonces tengo tengo cinco ¿no? de investigación seis, cinco más me peto esta siete vale siete contra cuatro bueno, mal tendría que ir entonces esta ya la descarto last famous world ya verás me saldrá el calamar, tío siete contra cuatro siete contra cuatro ostia la roca ¿qué es la roca? menos dos si hay un enemigo gul en tu lugar recibe un punto de daño menos dos o sea que ganas siete menos dos cinco cinco contra cuatro gano y no hay gul así que perfecto vale el gul está en el bártico comiendo carne mira adiós aquí ya tenemos una ya tenemos una vale y voy a investigar otra vez vale pero ya cinco contra cuatro pero es que tampoco quiero llevar tantas cartas pero bueno, es igual o roba otra carta curate en salud ya pues que si no vamos investigando esto voy a ir avanzando ya en la próxima ya aquí es que tú no puedes investigar aquí tres, cuatro, tío nada nada si, venga tomar por culo pues voy a era cinco, seis seis contra cuatro o sea descarto hasta que tiene uno si sale el pulpo perdemos la partida para siempre ya pregunto ah no, no, no no, perdó la prueba directamente ah, vale más uno vale, perfecto bien, bien entonces aquí se quedan dos a ver esto en realidad es más incómodo que en otra cosa pero bueno se quedan dos y ahí vamos y ya tenemos aquí vale vale pues mira, eh se requieren tres para liberar la barrera no, tres por dos seis a coño es verdad sí, sí, sí vale y yo creo que ya lo tenemos vale pues ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? los enemigos con la palabra clave cazador se mueven hacia el investigador más cercano vale, no es el caso no es cazador cada enemigo enfrentado ataca si es posible no tenemos ninguno no, porque yo tengo los voces disonantes que da igual, ¿no? sí, eso no es un enemigo va a ser un fernesito entonces vamos a la fase de mantenimiento reinicia las acciones dale la vuelta a las cartas pequeñas bueno, no lo hacemos prepara todas las cartas agotadas aquí es cuando me peto ya el voz disonante te la petas bueno bien podría haber sido peor esto sí, ha sido un... cada investigador roba una carta y obtiene un recurso recursito qué bien una carta perfecto y una cartita y un... me estoy robando recursos a mí mismo muy bien fantástico vale mi carta es guapa rápido recibes más uno al investigar mira, guay una lente orientada a un mundo invisible puede revelar cosas que desearías que no te hubiera revelado vale y mira, a mí me ha salido uno de... descubre una pista en tu lugar o sea, por la cara ah, mira que bien bueno, hay que pagarla por eso, ¿no? sí, hay que pagar la carta pero es rápida no es una acción y cada jugador uy, uy, uy espérate una, dos, tres es un máximo de ocho cartas yo tengo siete ya, ¿eh? vale perfecto venga y entonces vamos a la fase uno de la siguiente o sea esto está guapo porque lo último que haces en esta fase es robar una carta de estas que es como guay pero la siguiente es te toca robar la mala coloca una ficha de perdición sobre el plan lo cual significa que este plan esto avanza ya avanza oh, Dios pues nada venga bueno, era de esperar pues a leer vale lee, lee, lee lee por detrás ah, sí, perdón tu casa sigue cambiando ante tus ojos las paredes se descomponen y el suelo de muchas habitaciones se ha convertido en tierra es casi como si se hubieran transportado a un lugar totalmente distinto aunque aquí y allí reconocéis elementos de tu antigua casa reconocéis, sí en los tiempos reales tal el investigador jefe debe decidir elige una opción cada investigador descarta una carta al azar de su mano o el investigador jefe recibe dos puntos de horror vale ¿el investigador jefe quién es? vale, no lo hemos dicho al principio te he dicho bueno, esto es una tontería no sé qué deberíamos haberlo hecho teníamos que escoger uno de los dos que era de investigador jefe ah pero hagamos que eres tú tú tienes más cinta de investigador jefe o sea ya más soy hombre pero digo por este juego por el sombrero y la gabardina digo por este juego que es así como o sea yo voy con sombrero y la gabardina tú vas con el camesú de noche o sea como tío hay ciertas cosas que no mejoramos bueno, ¿qué dice entonces el investigador jefe? cada investigador descarta una carta al azar de su mano o el investigador jefe recibe dos puntos de horror puntos de horror yo tengo cinco no, no, no por lo tanto no es una moneda vamos a descartar dale a ojo, ¿no? sí, una cualquiera esta misma atracción por la llama luego la primera carta descubrí dos pistas en tu lugar, tío no luego la primera carta del mazo de encuentros o sea, a cambio de robar una de esas podría descubrir dos pistas hostia puta bueno, y ahora yo cogeré esta el perro el perro el perro que recuerdo que aparte de recibir tres hostias primero cuando un ataque de un enemigo inflija daño al perro guardián inflige un punto de daño al enemigo atacante o sea, esta me iba muy bien era muy buena esta bueno, tienes al otro maromo vale bueno bueno, pues ya está ahora sí de acuerdo la verdad el umbral ah, entonces tengo que leer esto, ¿no? el ascenso de los gules estamos en la nueva segunda carta del umbral el suelo cede bajo vuestros pies y veis una vasta red de túneles que se extiende en la oscuridad del subsuelo hay formas y siluetas de extrañas criaturas que se mueven velozmente por los corredores tratando de encontrar la forma de subir es probable que no queráis estar aquí cuando lo hagan fantástico todo aquí está genial vale, y ahora tenemos que robar una carta de esas cada investigador roba una carta por la parte de los encuentros joder, empieza mal siempre mira, una criatura cazador, mira bien, genial pero es uno, uno y tres es decir, uno de golpe uno negro que son las ratas sí, la lancha de ratas y tres de... uno es la vida que tiene vale, uno es el daño que inflige no, no o sea, uno es la vida que tiene ah, el uno del medio vale uno es la hostia ¿cuánto tiene de combate? no el daño que inflige sino el combate porque el daño que inflige es esto ah, vale, vale y esto lo que cuesta esquivarlo a lo que cuesta esquivarlo son ratas son ratas es más fácil matarlas que esquivarlas una horda de crueles ratas tú no tienes ratas en la oscuridad se nota una horda de crueles ratas corretea como una ondulante ola de garras dientes y piel moteada esto me lo quedo aquí en mi zona de... si, aparece dice... ¿dónde aparece? ¿no? no pues entonces te aparece en tu zona de amenaza en mi zona de amenaza vale lo tienes en cuenta y ahora tú y ahora yo suerte ostia paralizado por el miedo cuidado, eh traición paralizado por el miedo terror dice revelación pum, paralizado por el miedo en juego en tu zona de amenaza vale, perfecto ya tengo dos genial en la primera vez que realices una de las siguientes acciones que es moverme combatir o evitar cada ronda me cuesta una acción adicional vale o sea, si quiero moverme eso no es una acción sino que son dos y al final de mi turno realizo una prueba de cabeza de inteligencia creo que es o no, de lucidez de tres si tienes éxito descarta paralizado por el miedo es decir al final de mi turno haré tres contra tres sacando cosas del mazo sacando a esto si si gano pues esta carta ya fuera vale 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 suena divertido genial esto es genial vale entonces ahora cada investigador juega su turno vale primero tengo que pelearme contra esto o esto es obligatorio o que es no, esto es una acción una de las acciones combatir o enfrentarse en un enemigo ah puedes gastar una acción para pegarte con ese tío y si no que va a hacer esto si no luego en la fase de enemigos cada enemigo enfrentado ataca te va a atacar a ti si no le matas tú antes hombre pues lo voy a matar yo antes si lo que es que si te ataca tiene las de perder también lo digo pero bueno si me ataca él ah porque tengo cuatro y él tiene uno la fuerza ah pues pero pero también es cierto que no te pueda aspirar porque lo tienes enfrentado bueno ¿dónde me quiero ir? a ver al carnicero ese loco si en algún momento habrá que ir ya ataco primero y me voy para allá atácala tío y las notas bueno pues atácala primera acción es atacar es decir si te quisieras pirar sin atacarlas tendrías que esquivarlas así que mejor que las mates vale cuatro contra uno calavera oh tío la calavera que dice la calavera x menos x x es la cantidad de enemigos ghoul que hay en tu lugar no hay ninguno con lo cual perfecto cero me descargo las ratas ya ya está vale acción uno sí acción dos si me muevo ya tengo que pelearme no pero no te puedes mover aquí tienes que primero moverte aquí ajá y luego aquí ajá porque están conectados y aquí no puedo hacer nada yo porque investigar tengo las de perder pues cuatro contra mis tres de investigación no pero instálate cosas o sea antes de pirarte a pegarte vale vale instálate y ha hecho una acción sí tenía al cólera aquel tenía cólera este de aquí el policía raso recibes más uno de hostia si lo pago que no te da mal para inflige un punto de daño al enemigo o esté en su lugar es rápido perfecto vale pues lo hago y lo pago si voy a explicar cómo me peleo con esto vale igual como has hecho con la rata segunda acción y tercera acción es pelearme ya porque si no me cargo ah no todavía no 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 pero todavía no estás aquí ah pero si es rápido no hace falta la descarte ahora no no tenía otra de hostias no es decir tú cuando tengas instalado puedes hacer dos cosas o recibir un o sea ahora mismo tú tienes más uno ahora mismo tú estás a cinco de hostia vale lo que puedes hacer es descartarla y darle un punto de inmediato tal inmediatamente a este tío pero en este caso te descartarás y también tengo este que es un cuchillo que de momento al combatir recibo más uno también para el ataque y si descarto el cuchillo recibo más dos correcto es decir puedo elegir primero me la juego con este más este más este y tengo seis contra cuatro contra cuatro y si encima me pongo un machete es que es muy fuerte sí pero ojo ojo la flechita es acción o sea que gastas una acción vale es decir tú gastas una acción para pegarte con él y si además quieres usar el cuchillo es otra acción vale 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 entonces a lo mejor sin embargo este ves el más uno no tiene acción el más uno es fijo vale vale máximo de una asignada por prueba de habilidad esto que es esto también es un más uno esto es un más uno también y no me gasta acción ni nada no y es gratis pero se te descartará en el momento que la use se te descartará sí 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 vamos a pegarnos con eso luego genial bien así me gusta sí señor venga yo voy investigando yo me quedo yo me quedo tú investigas y tenme la cena preparada es que tío vale bueno yo que sé tío es Lovecraft es Lovecraft ya estoy ¿no? yo creo que ya estás ¿no? ya has hecho las tres vale pues yo voy a ir investigando lo que más es que claro esto tiene cuatro de esto se llama velo nivel de velo tiene cuatro de nivel de velo yo estoy a cinco tampoco puedo ir gastando todas las cartas ¿no? pero esta carta solo durante turno descubre ah bueno puedo jugar esta pagar dos y jugar y descubrir una si porque si vamos avanzando con la otra con el evento con lo cual la descarto valía dos los pagos aquí y joder y descubrimos una pista vale yo me tendré que venir para aquí también para investigar porque aquí nos quedamos ya sin pistas vale esto es la primera acción la siguiente acción pues podría volver a investigar eh cuesta la carta cuando robas una carta de traición que no sea de debilidad ah no pero está me la guardo tío joder pero no tengo cartas voy a robar otra carta voy a robar segunda acción robar una carta ah mira fantástico o junión o junión vale y esta es una linterna son bonitos los dibujos hay que decir de ser sí vale y esta me la voy a instalar la tercera acción es instalarme entonces instalarme la es pago dos entonces esta carta lo que tiene es que tiene suministros vale son como si tuviera pilas estos suministros no son para mí se ponen aquí porque ves pone usos tres suministros entonces cada vez que quiera hacer una acción cada vez que quiero usar esta carta gastaré un suministro y en mi lugar recibirá menos dos de velo este cuatro se convierte en dos ah hostia interesante está guay vale pero solo lo puedo usar tres veces como si fueran pilas como si fueran una carga de batería vale ya está vale vale pues siguiente ya no siguiente ya tío a ver los enemigos con la palabra clave cazador nada porque nos los hemos petado sí cada enemigo enfrentado atacas es posible no hay ninguno tú tienes ahí traición vale entonces reinicia las acciones dale la vuelta a las cartas pequeñas prepara todas las cartas agotadas cada investigador roba una carta y obtiene un recurso ay que bien hostia una linterna recursito perfecto mi recursito para mi y yo saco una linterna también joder que casualidad cada investigador comprueba el tamaño de sus cartas como me he bajado muchas tengo cinco así que bien y tú también yo tengo tres vale entonces fase de mitos coloca una ficha de perdición sobre el plan ah que bien la parte de la mejor parte bueno pero vamos de momento vamos bien tiene siete por eso ah si claro la nueva parte tiene siete y nosotros vamos a tres de un total de seis así que de momento vamos bien vamos bien haz avanzar el plan cada investigador roba una carta por parte de los encuentros paralizador por miedo otra vez pongo paralizador por miedo la primera vez que realices una de las siguientes acciones moverte, combatir o evitar me costará una acción adicional adiós moverte, combatir o evitar ah vale 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 no has hecho ninguna de estas no he hecho ninguna de estas ahora está pensando la caga no he hecho ninguna de estas cuesta una acción adicional al final de turno realiza una prueba de tres si tengo éxito descarta ah pero no he hecho la prueba de tres ah esto lo podría haber hecho vale lo hago ahora si claro te tocaba hacerlo al final de turno vale pues tres tres contra tres a ver y si no te la quedas un turno más si perfecto era un cero es un cero si donde está ahí un cero vale bien 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 genial genial pues está descartada ahí vale y eso entonces has robado esta vale y ahora la robas tú y ahora me robo yo y es otro bicho mira ratas perfecto ah mira bueno perfecto no pero bueno son débiles pero son difíciles de esquivar vale ya está lo tengo aquí vale ahora cada jugador hacemos nuestros tres turnos si te toca vale estoy bastante cargado ya entre una cosa y otra ya te puedes ir a pegar tiros pero cada de estos gasto un turno adicional claro son dos para ir al pasillo si que son dos y es uno más dos y luego si voy pierdo el turno ya no puedo no es que no puedes entonces porque no hago otra cosa me la juego a ver si lo descarto luego si y de momento lo que hago es investigar con la linterna si claro usos o sea pongo la linterna acción uno y no gasta recurso ¿no? esta movida porque no muevo ni combato ni evito correcto vale dos así que los pago bien correcto y gasta suministro ah entonces me pongo los tres tío ya eres muy pro de esto me pongo los tres entonces sí entonces investigar tu lugar recibe menos dos de velo para esta investigación se quedan un dos pero yo sigo teniendo aquí tres ¿qué hago? es que no puedes hacer mucho más lo hago ¿no? yo lo haría gasto un mierda gastas uno que es una acción se pone a dos eso y yo tengo tres a ver qué pasa correcto menos uno dos a dos empate empate pues ya está entonces dale si empatas o superas perfecto ya está eh sí señor ya 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 tenemos cuatro ya no hay nada que hacer aquí entonces esto que habrá que moverse sí habrá que moverse no hay tu tía ¿y has hecho todas mis actos? sí vale pues ya está muy bien me encanta vale pues me toca a mí tendrás que moverme es que irme para aquí tío no puedo robar cartas ah por robar o instalar cosas claro podría instalarme otra linterna pero un poco sobrado ¿no? hago el viejo libro de conocimiento elige un investigador que está en tu lugar ese investigador busca una carta entre las tres primeras vale o sea con esta carta tú podrías buscar una carta entre las tres primeras de tu mazo ¿vale? robarla y devolver las otras es decir coger las tres y decir está mola bueno una pauta de sí además que vale tres pavos me lo voy a quedar por la cabeza ¿por la cabeza? sí ah porque tiene un punto de cabeza sí vale vale y este dice cuesta carta cuando robes una carta de traición que no sea de debilidad cáncer es efecto de revelación esta también me la quiero quedar vale pues voy a robar bueno voy a hacer una acción para moverme que son dos vale así porque estás con la tres no lo había descartado y voy a robar dos vale una que es un hechizo agota la evidencia y gasta una carga vale no sé aquí también tendría que poner tres cargas mira las tres primeras cartas del mazo de cualquier investigador del mazo de encuentros o devolverse a la parte superior de ese mazo en cualquier orden esto está guay bueno pues esta es no la primera me he movido la segunda he robado la tercera voy a estar vale 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 ya hemos hecho los gestos entonces pasa tres enemigos cada enemigo enfrentado de atacas es posible vale vamos por aquí ya ah espérate espérate pero si yo tengo las ratas si no yo no me podía pirar cazador adiós yo no me podía pirar que tenía las ratas que cojones vale vamos a deshacer no espera deshace el movimiento si todo lo demás lo has hecho y te queda un movimiento no porque esta carta claro esta no esta no entonces lo que he pagado las dos que devuelves aquí y creo que ni siquiera podía robar ah claro claro judí 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 vale ya sabíamos que esto no es un how to entonces cero cero no he hecho nada repite vale primero pues me intento me intento a ver velar a las ratas ¿no? dos contra uno dos contra uno dos podría bueno tú me puedes dar una ¿ah? ¿te puedo dar una? sí porque estamos en el mismo sitio ¿te puedo dar? ah y hay otro tema a ver si yo intento pegar a un bicho y fallo te llevas una hostia tú ah porque si estamos en el mismo sitio te llevas una hostia con lo cual a lo mejor sí que interesa que me prestes un poco de fuerza vale ¿cómo te hago? te quito con un iconito si tienes un iconito en tu mano ¿tienes alguna carta que no te interese y que tenga iconito de hostia? no tengo una es interesante no quédatelo y esto evento obtén tres recursos no no pero eso no tiene iconito y no te puedo dar una de las de aquí no pues congerte el machete al menos tío que el machete mola ya pero ya pero vas bastante de chetado ¿no? tengo un apoyo con más uno otro más uno aquí y otro más uno aquí vale vale pues venga entonces descartas esta me das un punto vale de fuerza con lo cual voy a tres y los tres que vale nada sí no esto no se paga en este caso no se paga entonces yo voy a tres contra uno ya verás tú que vas a perder ya verás que lo veo en él es que la app me da más fuerte siempre no no tres contra uno ¡ay! hostia asesino otra vez menos uno si fracasas vale fantastic fantastic ah menos uno y si fracasas es que un punto exactamente pues ya está fuera las ratas y esto era gesto uno y esto era la primera acción correcta a lo mejor no hacía falta que te dieran machete no, no, no hacía falta habríamos quedado empatados sin duda y entonces ahora sí te mueves me muevo y robo pero ahora no me puedes bajar nada ya pero ahí no me puedo bajar vale entonces ya está todo tenía esto ah, tienes que jugarte esta otra vez otra vez no, ¿qué pasa? esta de aquí te la juegas otra vez no, no, no esto no esto esto es que si me sale una estrella eh, de aquí se aplica es un fail es un fail directo vale, vale automático vale pues entonces coloca una ficha de pérdida espérate, espérate otra cosa que no sí, sí, ves ah, espérate después de que derrotes a un enemigo ojo, ojo después de que derrotes a un enemigo descubre una pista en tu lugar coño pero si has matado un montón de peñas no lo hemos hecho, tío has matado a dos bueno, pues nada pues tenemos dos sí nos toca, ¿no? nos dejamos aquí porque has matado uno aquí y aquí no había pista ah bueno, da igual, ¿no? descubre una pista en tu lugar no, pero si no ahí no la descubres pero aún así la guardamos aquí para luego o la ponemos aquí ya no, por ahí ya la ponemos aquí ya pues estamos bien que nos denuncien exacto vale efecto más uno y tengo un efecto estrella esto es el de la estrella vale vale, pues esto recuérdalo cada vez que mates a un enemigo y tengo que hacer esto hablando de acordarme al final de cada turno realiza una prueba de tres si tengo éxito descarta el paralizado por el miedo vale tres contra tres tres contra tres papá necesita algo bueno más uno eh, fantástico descartada genial vale, de verdad que no lo he mirado tienes la flor en el culo, ¿eh? bueno sí señor sí muy bien vale, entonces coloca una ficha de perición sobre el plan ay 7-2 no pasa nada haz avanzar el plan cada investigador roba una carta de encuentros pam hostia secuazgul otra vez 2-2-2 era un colosal, indescriptible, monstruo de centenantes de ojos rojos este que tenía como el cuchillo chupa un pirulí vale pues la hija ahí está ahora tú, roba no quiero debo, ¿no? traición ah, espérate, espérate yo de ti que tenía algo de traición, ¿no? cuando me salga una traición ah, estoy que meterlo ah, la tengo que tener instalada me cago en la madre en el barrio la debería haber instalada ser idiota dídeo, perdón digo, este tengo que meterlo cerca a mi zona de amenaza está en tu zona vale, vale, vale a menos que diga aparición en algún lado en particular vale ¿por qué soy tan idiota? ¿os otra vez que hace esto? realiza una prueba de agilidad de tres por cada punto que te falte para tener éxito recibe un punto de daño uuuh, tía y tienes un tono y tengo dos vale bueno, pues nada voy a hacer una cosa como esta la debería haber puesto antes no lo he hecho y ahora ya no creo que me salgan más voy a usar esta nada como comodín con lo cual voy a 3 3 contra 3 más 1, 3 3 contra 3 pero esto tiene todas las debes lo que viene de fracasar que no, hombre que no te va a salir el Assassin's Creed más 1 hostia la calavera no, cuidado menos x x es la cantidad de enemigos group que hay en tu lugar no hay ninguno no hay ninguno bien 3 contra 3 0 perfecto pues ya está ya está solo revelación con lo cual vale cada investigador no, este ha hecho cada investigador juega su turno y puede hacer 3 acciones vale no hay nada que investigar ahí ya no, no ahora tengo que irme para allá sí no tengo nada ah, tengo que pelearme contra este primero ah, coño, sí, claro que es como era 2 contra 4, ¿no? sí vale o o no, no esto voy a pelearme contra este vale menos 2 ah, 2 contra 2 fantastic es que este tío es un tocho espérate, espérate le das una hostia tiene 2 tiene 2 vidas ah, ¿tego por hacerlo? claro, claro hostia su madre sí bueno, pues otra, igual y una acción ya está o sea, es una acción para pegarlo otra acción más ah, y esto sí que es fracaso el pulpo ¡ha salido el pulpo! bien, mira entonces, fracaso directo es no está ni ahí sí, es no, no, no o sea, nada no, no ha servido para nada ya está te queda una última acción ah, me queda una última acción sí buena, mierda por eso yo quería tu ya me gusta el devolador ese ya más uno vale, perfecto ahora sí ahora sí ahora sí, me lo peto a este sí me lo vuelvo al corazoncito bien y me llevo a tal vale, pues nada esto es todo sí pero hacemos un cuento porque en realidad hay algunos que tienen como un punto de victoria que al final de la partida este no ponía nada tenemos que contar cuántos puntos de victoria tenemos porque es experiencia acumulada para la siguiente partida no hay ninguna que tenga victoria este sí si matamos a este si matamos a este tendremos un punto de victoria para la siguiente partida los dos, ¿no? o sea, yo lo mato pero tú tal sí creo que sí, vaya hostia, igual no o justo esto no, no lo sé no lo sé somos un equipo somos un equipo, ¿no? somos un equipo, ¿eh? te doy un machete que no me ha usado para nada oye, perdona que estoy investigando como una loca vale investigación venga, tu turno ¿qué hago, tío? lo vamos justeras de tiempo muy justo, muy justo dale ¿qué tienes que hacer? pues nada no puedes hacer nada robar cartas podríamos hacer una cosa que es hacer un una hostia conjunta no, iba a decir hacer un tuit y decirle a la gente que venga un poco más tarde pero, bueno eh, tarde ya para eso ya, un poquito eh hacemos una cosa acabamos esta mano ¿sí? le hacemos una foto a esto también y acabamos otro día pues también ya, pero con que sepamos dónde están las cartas y no se mueva el orden y tal vale bueno, vamos a ir vamos a ir yo solo podría moverme o robar cartas y si me muevo, tío pero luego te pegará el te es igual o no ya debería ser tu antes cárgate de cartas venga, voy a cargarlo cargarme de cartas voy a instalarme esta ¿no? que es la de la de que mires las cartas no, no, era un poco mierda en este, ¿no? agota la evidencia y que gasta una carga mira las tres primeras cartas del mazo de cualquier investigador o del mazo de encuentro sí, sí, no está, no está vale, vale vale, entonces vale uno vale pero son tres cargas uno dos y tres esta es mi primera acción mi segunda acción es robar tres recursos bueno y vale cero sí pues para adelante pues para adelante vas justito de recursos sí, un poco vale, pues ya está y esta es la tercera acción vale, la descarta descarto y tres recursos toma, mira me había cansado vale fantástico vale yo tendría pues ya está sí tres, fase enemigo enfrentado nada enemigo enfrentado nada no, eh no, reinicia las acciones dale la vuelta a las cartas pequeñicas nada lo leeré siempre prepara todas las cartas agotadas cada investigador roba una carta y obtiene un recurso caráctica otra lupa y recursito mira, hay otra lupa otra gallas tiene muchas agallas tienes muchas agallas cada investigador comprueba el tamaño de su carta fase de mitos coloca una ficha de perdición sobre el plan no hemos avanzado mucho esta vez qué bonito haz avanzar el plan cada investigador roba una carta en la parte superior de los bichos la otra ahí está cujunes terror restos en descomposición revelación realiza una prueba de tres por cada punto que te falte para tener éxito recibe un punto de horror una no segunda exhibición de sangre y vísceras te provoca arcadas te alegran a ser tú bueno prueba de tres que de tres de cabeza 3 contra 3 3 contra 3 ah, no estamos en el mismo sitio si no te daba una cabeza qué casual no me puedes ayudar tú a mí mira, cero ah, fantásticos muy bien puedes fuera de este no me da estás a un fallar me lo peto te lo petas petadísimo vale, ahora te pongo a ti hostia, antiguos males yo dije que te pude ayudar quiero decir no estaba no estaba que yo me he ido porque no bueno, eso revelación creo que una ficha de perdición sobre el plan en curso nada esto es simplemente ay, qué bien ya está una de gratis qué bien tu aportación al juego hasta ahora muy bien estoy investigando ahí mira con la vela iluminando investiga, investiga vale ya está, ¿no? sí ¿me han investigado algo una parte? pues ahora nuestros turnos venga ¿puedo pegar ya? pega ya gesto 1 me voy al pasillo vale gesto 2 te pasa el ático y revelamos el ático y dice pistas bien después de que entres en el ático recibe un punto de horror ala, te estás comiendo todo, eh toma bueno y 4 vale hay 4 pistas pero mira, es una una de velo ¿y eso qué significa? que no me acuerdo que vamos a 1 sí, vale, vale competimos contra 1 y entonces ahora la tercera es pegarme pégate entonces yo voy a pegarme con tengo 4 sí y estas mientras estén aquí tengo ¿cómo es? más 1 sí más 1 o sea 6 con estas 2 sí y luego podría usar esta pero esta es combatir recibo más 1 para este ataque pero la puedo usar solo una vez no, pero esta es una acción y solo te queda una acción con lo cual esa no la puedes usar 6 contra 4 sí vale hay de sobra, hombre calavera oh tío esto es menos x x es la cantidad de enemigos que hay en tu lugar que es 1 hay 1 pues nada, bien por lo tanto hemos ganado genial vale vale, le das una hostia ¿cuántas hostias tiene? 4 no pasa nada no pasa nada no pasa nada vale ya está vale bueno entonces yo primera moverme sí pegarme es que es absurdo, tío ya, no te pegas no me pego, ¿no? investiga voy a investigar entonces para investigar tienes otros recursos eso en toda la manera tengo un montón de cosas así, tío tengo la linterna has hecho solo un gesto al momento, ¿no? ¿qué? ¿eh? has hecho solo un gesto tiran dos acciones sí, 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 sí dos acciones no sé qué decirte, tío porque voy a 5 contra 1 y esto me baja a menos 2 me lo bajaría a menos 1 es absurdo ah, tira, tira dale, hombre una investigación sí, ¿no? la sabe el calamar, ya verás bueno no, la piedra no da nada si hay un amigo Gould en tu lugar recibe un punto de daño es un amigo Gould? claro, claro, hay que pasar ah, coño, coño claro bueno, pero sí hay que hacerlo bien, bien la barrera la giro y leo usáis el barril del ático para transportar hielo y nieve del sótano y lanzarlo contra la barrera esta chisporrotea y vibra al consumir el hielo para después desvanecerse con un siseo la barrera que bloqueaba el paso hacia la salita se ha desvanecido revera la salita revera la salita pon en juego en la salita la carta Lita Chandler que habías puesto aparte ¿qué es esto? ajá aquí en la salita está este personaje vale hace aparecer el pasillo del sacerdote Gould que habías puesto aparte oh tío estas cosas son nuevas vale y ya está vale pues nada ha aparecido un enemigo nuevo y un personaje aquí vale normalmente ya está vale y me queda una acción y ahora casi sí ya ha salido acto tercera ¿qué habéis hecho? en la salita hay una mujer con una antorcha y un brillo de odo en los ojos ¿qué le habéis hecho? ¿qué le habéis hecho? mi barrera grita con furia perdón eso me va a cancelar no 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 antes de que podáis contestar un espectador al arido suena a vuestra espalda y una criatura vestida con túnica y una máscara hecha con el cráneo de un ciervo atraviesa la pared y avanzas a vosotros objetivo si el sacerdote Gould es derrotado haz avanzar el acto vale entonces ahora no sé por qué estamos aquí ya nos tenemos que pirar tenemos que pirar a pegarnos con este con el Gould y si el Gould lo ganáramos hemos acabado no ganado cuño vale 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 pues venga va y te toca otro movimiento más pues vete ah no pues entonces me expondré tío claro te pega te pega entonces investigar ya no tiene sentido porque ya no por robar una carta y voy a robar una carta efectivamente y me sale realmente sobre materia inspiración rápida juega esta carta solo durante tu turno hasta el final de la ronda puedes usar mi cantidad de inteligencia en lugar de vale o sea puedo usar 5 para si me tengo que pegar como tengo que esquivar ah hostia perfecto hombre pues mira podemos pegarle a este bien sí 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 ah vale el tipo este el sacerdote Gould por cierto es un humanoide monstruo Gould élite presa mayor cazador represalia una silueta con una túnica roja en máscara vale ya lo hemos leído tiene 4 de hostias 10 de vida 10 de vida sí 5 por 2 ah coño 5 por jugador 10 de vida sí 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 o sea que hay que pegarle en 10 turnos mínimo si ganamos todos sí joder vale pero con cartas que ayudan a esto que ayudan hay una carta muy buena que no te ha salido vale pero que vale pero ya está ¿no? 3 turnos sí sí vale los enemigos con la palabra cazador se mueven hacia el investigador más cercano vale este es cazador eh sí se mueve hacia mí sí hacia nosotros sí y presa es el de mayor eh de esto o sea se ha llegado a mí sí vale y qué significa esto cada enemigo enfrentado a atacar si es posible no es enfrentado o sea te ataca a no todo te ataca te ataca o sea me pierdo una vida no tengo que pelea contra él te peleas contra él te da vale 4 contra mis habituales 6 ¿no? ¿no? ¿cuánto era? ¿agallas 1? bueno 4 no ya son 5 con este son 5 y con este 6 y con este coño si la prueba tiene éxito roba una carta si la puede robar una carta porque le pegaba una hostia pues dale roba una carta y tengo un cuchillo por cierto ya lo sabe si esta prueba tiene éxito máximo o sea que ahora tengo 6 otra vez sí contra 4 vale siempre ¿dónde está esto? a ver esto esto lo hago muy rápido cojo la bolsita y recojo y saco menos 1 bien bien no te hace nada no 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 te hace nada no te hace nada vale 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 eh chachi ¿qué está pasando tío? ¿qué está pasando? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? sí porque además iría bien mira paramos aquí porque en un minuto empieza el destrabajo vale vale paramos aquí venga fin de la primera parte tenemos al sacerdote pegándome a mí pero yo aguantando como pueda y tú sin nada que hacer realmente bueno yo voy a chetarme y voy a ir a por él también porque pero como soy una mujer empoderada no bueno sí pero está pero está enfrentado a ti pero yo estoy contigo ah vale con lo cual está en el mismo sitio y te puedo ir pasando fuerza sí vale vale si matamos a este tío terminamos la partida y ya está lo que pasa es que no sabremos cuál es qué onda con esta tía pero bueno bueno pero si ya es así vamos a la elección rápida ¿no? vale vale bueno lo dejamos aquí última cosita que te digo perdona aquí en la salita hay una acción que es desistir que es que si si vemos que está chungo y que no vamos a poder con él podemos venirnos para aquí a la salita y desistir en cuyo caso termina la partida no bien pero tampoco mal vale simplemente es como una especie de abandono es como que nos piramos de la casa corriendo vale vale en lugar de esperar a que nos mate nos piramos vale vale dicho esto gente gracias nos vemos quizá luego quizá lo dejamos aquí y esto será inconcluso esto no sé qué va a pasar con esto ya veremos pero bueno las fotos si venga empieza el directo perdona la segunda parte no va a ser va a ser hoy también en este mismo programa yo creo que igual va a ser otro día no lo sabemos o por la noche no lo sabemos a lo mejor otro día veis la segunda parte de esto o a lo mejor a continuación no lo sabemos ya veremos chao gente si eso hasta ahora chao gente